Hola, esta es la segunda parte del video de todas las cosas gratuitas que tú puedes hacer de Disney en Disney sin entrar a Disney, sin pagar un peso. Faltan un montón que están espectaculares. Sigue viendo. Wow. Este es uno de los village. Son dos. Bueno, y yo fácilmente podría mentirles en la cara y decirles tengo un peinado diferente y una camisa diferente como les dije que estaba lloviendo, pues me cambié de ropa y me hice otro peinado. ¿Sabes qué? No les voy a mentir. Ayer todo se quedó igual, o sea, todas las instrucciones que le di son las mismas, bla, 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 pero hubo demasiados contratiempos entre ellos que cogí la guagua que no era. Así que todos los planes que teníamos ayer se fueron a la... ok. La cosa es que los continuamos hoy porque si ustedes han aprendido algo de mí de todos los videos de los vasos de shots que he hecho es que no me quito jamás. Ok, sí. Aquí hay animales. Pero es que como son dos village, hay dos formas diferentes de ver los animales. Vamos a ver estos primero. Y obviamente disfrutemos los otros. Miren lo que hay ahí. ¡Mira! 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 ¡Mira la jirafa! ¡Esto está bien cool! Miren esto que les voy a enseñar. Esta área aquí es otra de las cosas que puedes disfrutar completamente gratis sin tener que estar quedándote high, sin tener que estar quedándote en el hotel. Porque este hotel es uno de los más caros de Disney. Es una fogata. Aquí hacen roasted marshmallows y también cantan, hacen un sing-along con Chip and Dale. Todo eso es gratis. O sea, esto está bien nítido. No es por nada. No paguen por ir a un zoológico. Esto está bien cool. Y vas a ver más o menos lo mismo. Porque en el zoológico los animales casi siempre están así de lejos y durmiendo. ¡Mira la jirafa! ¡Jeffrey! ¡Ay! ¡Mira la estoy sobando! Soy una presentadora. ¡Hulita! 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 Lo brutal de esto es que tienes un montón de lugares para ver los animales y muchas veces los ves mucho más cerca que en el mismo zoológico y gratis y dentro de Disney. O sea, yo no creo que ustedes puedan pedir más. Nadie en la vida puede pedir más. Tampoco tienes el revolú que hay en el zoológico todo el tiempo y si es que tienes los chavos para quedarte aquí, los ves desde el balcón de tu cuarto. O sea, ¿qué más? Nada más en el mundo. Nada. Yo no sé si ustedes lo pueden apreciar porque esto está bien oscuro, pero este lobby está mucho más brutal. Miren el puente. ¿Ven esas mesitas y estas áreas aquí? La gente se sienta a jugar juegos de mesa que los provee del hotel. Ahora, esa parte no creo que sea para las personas que no son guests. No sé, puedes intentarlo. Aquí también hacen fogatita. Es lo mismo. Seas o no seas guest del hotel, vienes, cantas con Chippandale y haces roasted marshmallow. Me acabo de meter con un banquito y ahí moverán el boletón. Estos son los balcones de los puertos. Lo que pasa es que es bien caro, mano. Mejor vengan gratis y admirar los animales como quiera. Miren ese animal, te lo puedo ver la piedra. Mientras tanto, veamos más animales. ¡Marshamelos! Vamos a disfrutar de una actividad gratis. Hola. Hola. ¿Estás aquí para los marshmallows? Sí. Justo ahí, puedes obtener los sticks y los marshmallows. Perfecto, gracias. Hola. Diga hola a mi vlog. Hola vlog. Desde que no tienes tantos marshmallows como quieras, te gustaría que tengas. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. O sea, vamos a hacer roasted marshmallows gratis. Yo honestamente pensé que no me iba a dar tiempo de hacerlo, pero aquí estamos. Y el humentín. ¿Quieren ver algo bien irónico? Voy a estar aquí en primera fila. Mi marshmallow y yo. Si hay que tumbar niño, hay que tumbar niño. Lo que sea necesario para hacer roasted marshmallows gratis en Disney. Es hora de roastizar marshmallows. Esto está bien quemado. Mano, está bien quemado, pero me lo voy a probar. Esto va a ser un review también. Saben bien rico. Súper rico. Bueno, como pueden ver, la fogata de hacer el marshmallow no es la misma fogata del sing-along, como yo pensé. Pero el punto es que ambas cosas son gratis y están bien cool. Eso era todo. Otra cosa que puedes hacer es venir a esta fogatita y sentarte aquí, tomarte un vinito, cogiendo aire. Entonces, para no irme sin aprovechar todo gratis, quiero agua con frutas. Creo que había gente que ya la había aprovechado antes que yo. Estoy exprimiendo lo último que queda. Ahora mismo vamos para Magic Kingdom. Ustedes me van a acompañar para Magic Kingdom porque les voy a enseñar que allí hay otra cosa que puedes hacer dentro de los predios de Mickey Mouse sin entrar a Magic Kingdom. Esa pantalla te dice todos los tiempos y todas las cosas para tú entrar a los diferentes hoteles y parques de Disney. Desde aquí mismo, completamente gratis. O sea, cualquier cosa que sea de Disney tiene transportación para ella y es completamente gratis. Este es mi guagua. Para llegar a Magic Kingdom hay varias formas. Si vas a dejar el carro en Springs o llegaste a Disney Springs y quieres ir a Magic Kingdom, lo que tienes que hacer es coger la guagua que te lleva al Contemporary Resort. En el Contemporary Resort puedes hacer dos cosas. Te montas en el monoriel y llegas a Magic Kingdom o caminas como 10 minutos y llegas a Magic Kingdom. Todo gratuito. Y yo les voy a decir una cosa. Yo estoy blogueando, yo estoy blogueando, yo soy un ser humano normal. O sea, yo no soy Steven Spielberg. Aquí hay un problema de continuidad en mis videos bien severo. Diferentes ropas, diferentes gafas, el pelo unas veces está bien, otras está mal. Mi cara a veces está bien, a otras está mal. Pero ustedes me perdonan eso y un poquito más, ¿verdad que sí? Después que yo les dé los tips gratis de Disney, ustedes me perdonan eso y un montón de cosas más. Y si vas a coger el monoriel en el Contemporary, lo que tienes que hacer es subir al cuarto piso. En el cuarto piso del Contemporary cogeres el monoriel y llegas a Magic Kingdom. Este hotel es el único en el que el monoriel pasa por el mismo medio del lobby. Y ese restaurante, que se llama Chef Mickey, ahí es donde se hacen las comidas y los desayunos como tal, con los personajes. Desayunos con Mickey y con Minnie y con el combo. La realidad es que eso no es gratis, pero como sé ese tipo de detalles, pues se los estoy contando. Deja avanzar que me dejan. Bueno y otra de las cosas que puedes hacer aquí en los predios de Magic Kingdom sin tener que entrar al parque es disfrutar del Electric Parade en el agua. Esta parada la puedes ver desde todos los resorts de Disney, porque se tarda un montón. Pueden ver a todas las personas ahí, no sé si las veis. Pero todas las personas se paran. A ver la parada completamente free. Entonces nosotros vamos a coger algo que es de diversión gratuita para ir a hacer más diversión gratuita. No se pone mejor que esto, eso pienso yo. Esta es otra de las cosas de diversión gratuita que trae Magic Kingdom y es el Ferry Boat. Usted se puede montar ahí completamente gratis y da una vueltita por la bahía mientras disfruta del ambiente de Mickey. Este camino no solamente te lleva al Ferry, que les dije que se podían divertir pasándola bien por la bahía, te lleva hasta el castillo de Mickey, perdón, de Mickey no, de Cinderella. También este camino te lleva hacia el Polynesian Resort. ¿Qué es lo que está pasando en el Polynesian Resort que es tan importante? Bueno, que desde ahí, otra de las cosas gratuitas más espectaculares de Mickey ocurre. Y es que tú puedes ver los fuegos artificiales de Magic Kingdom desde la playa. Desde la playa que es parte del Polynesian Resort, una playa creada súper linda. O sea, tú puedes ir ahí aunque no seas guest del hotel, te espoteas en una lomita que hay o en la arena y ver los fuegos artificiales completamente gratis. Nosotros vamos a caminar para allá. Pensé que íbamos a coger el botecito, pero no, vamos a caminar. No compren agua en los parques ni en nada que sea cercano a los parques porque los van a clavar y no es necesario. En todos los sitios de Disney, casi todos, te dan un vasito de agua con hielo bastante razonable y está bien cool y a nadie le molesta. O sea, incluso si usted entra a los blogs que son de Disney, ellos te lo dicen, que lo pidas tranquilo, que a nadie le molesta dártelo. Eso es si no quiere cargar el super galón de agua que yo tenía. En cada spot te chequeas los bultos. Es bien importante que estés bien cool para que te lo chequees y no traigas problemas a Disney. Ok. Nosotros estamos... ¿Dónde estamos? La gente deja las cosas ahí, relax. Si estuviéramos en otro sitio... Bueno, no voy a tirar la mala a ningún lado. Pero ustedes saben que si estuviéramos en otros lugares, esas cosas no estarían tan seguras. ¿Deja el lobby? Bueno, es que estos son como muchas villas. Estos deben ser un montón de lobbies diferentes. Hace un calor anormal. Así que yo decidí cortar por donde están los cuartos de la gente. Eje... Eje... ¡Chale! ¿Para qué tanta privacidad? ¿Housekeeping? Ok, llegamos. Les voy a enseñar la playa. Les voy a enseñar la playa. ¡Hasta la próxima! ¡Espécie! ¡Suscríbete!